No, no, Linares, no, necesito que te reúnas con Eus de Sousa. ¿Cuándo? ¿El próximo mes? Oye, ¿tú eres imbécil? Escúchame, vas a meter a la cárcel a Eusebio de Sousa. Es un expresidente. El muchacho va a cantar todo. Vas a tener a la prensa comiendo de tu mano. Te vas a convertir en el fiscal favorito de ellos. Ok, ¿qué cosas quieres? Tú dime. Más dinero. Bien, perfecto, dime. ¿Cuánto más? El triple. 300 mil dólares. Listo. Sí, perfecto, yo me encargo. Lo único que necesito es que tú te reúnas con Eus mañana temprano. ¿Está claro? Espero tu mensaje. Germán muerto. Eusebio en la cárcel. Solamente falta a Adán Colosés para completar mi venganza. No voy a ser tu sirviente toda la vida. Y Eus me puede ayudar. Ese muchacho... Está comiendo de mi mano. Sí. Mi venganza está culminando. Ahora sí me voy a poder ir con Gloria. Con Salvador. Muy lejos de acá. Mi familia. Todo lo que he trabajado con el señor Pedro se está yendo al diablo. Todo ese sacrificio. Todas las promesas de cambio. ¿Sigo siendo el mismo? No. Yo quiero ser una buena persona. Quien habla solo, espera hablar con Dios algún día. Aunque conociéndote yo no creo que lo logres. ¿Qué quieres, Carlos? Si has venido a molestarme te pido que te largues. No quiero verte después de lo que has hecho. Tranquilo. Te traigo muy buenas noticias. Tu cita con la fiscalía es un hecho. Me acaba de escribir el fiscal Linares. Te espera mañana muy temprano. ¿Eso quiere decir que...? ¿Qué vas a ser libre? Está costando un poco de dinero, pero bueno. Para eso es, ¿no? Así que das memoria para que puedas contar todo. Y cuanto más pruebas tengas, mejor. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Qué te pasa, Eos? ¿Estás dudando? ¿Ya no quieres tu libertad? ¿Estás seguro de que si voy mañana no me van a meter a la cárcel? Absolutamente. No te va a pasar nada. Lo único que esperan es que tú cuentes todo lo que sabes de Eusebio. Nada más. Y te van a perdonar todo. Ya me lo prometieron. Está bien. Entonces, mañana temprano salimos de aquí. Muy temprano. Ni Adán ni Eusebio deben ver cuándo nos vamos. ¿Sí? Si no, van a sospechar. Cambia esa cara, hombre. Vas a ser libre. ¿Entiendes? Libre. ¿Qué estoy haciendo? No, no. Esto no puede ser un escándalo, no. No me puedo hundir ahora. Calma, Eusebio. Las cosas se dieron así. Ya está. No puedo hacer nada. A tu salud, Germán. Donde sea que esté miserable. Papá. Perdóname, Eusebio. Perdóname, por favor, hijo. No. No puedo hacerlo. Yo no puedo hacerle esto, Eusebio. Justo te apareces. Quiero conversar contigo. ¿Cómo te sientes con tu conciencia? Dime qué se siente haber enterrado a un muertito. A tú, muertito. Yo no he hecho nada malo. No finjas, Eusebio. Te conozco muy bien. A mí no me vas a mentir. Seguramente Manrique y tú estuvieron de acuerdo desde un inicio. Por tu culpa, Germán está muerto. Y a mí me han involucrado en un posible escándalo. No. No, te estás equivocando. Yo te juro que no... No me jures nada, imbécil. No sé en qué maldito momento me empeciné en tenerte de vuelta. Ya me había olvidado lo miserable que eres. No me digas eso. Es la verdad, Eusebio. Es la verdad. Me arrepiento en el alma de tenerte aquí. Eres mi mayor vergüenza. Tú eres mi mayor error, Eusebio. Ni bien me enteré de que no eras mi hijo. Debí abandonarte como un perro. Yo no soy un miserable, Eusebio. No lo soy. Te voy a demostrar que puedo ser una buena persona. Pero para eso necesito mi libertad. Lo siento mucho. Pero tú ya tuviste demasiadas oportunidades. Y ahora me toca a mí. Yo merezco estar en las calles más que tú. Lo siento mucho. Me salió mucho. ¡Gracias!